Dicen por ahí que después de la tormenta llega la calma, pues eso ocurre en la familia del recién fallecido cantante José José. Los hijos del príncipe de la canción dejaron a un lado sus diferencias, al menos temporalmente, y acordaron realizar honras fúnebres tanto en su México natal como en Miami este próximo viernes. Así lo anunció el cónsul mexicano en la Ciudad del Sol, en presencia de José Joel, Marisol y Sarita Sosa, que a lo largo de los años han protagonizado diversos enfrentamientos en torno a la figura de su padre. Veremos a ver cuánto dura esta reconciliación, pero bueno, bien está lo que bien acaba, así que por supuesto estaremos hablando sobre esos homenajes, esas honras fúnebres, que como digo tendrán lugar el próximo viernes en Miami.